Hola queridos amigos, nuevamente en la moneda pedirán prorrogar el estado de excepción constitucional pedirán una nueva prórroga recuerdan ustedes como criticaban al presidente Sebastián Piñera cuando decretaba los estados de excepción constitucional que eso no podía ser, porque no había que militarizar el cual mapu recuerdan ustedes, claro, y bueno, diariamente comprobamos que esta gente se está dando cuenta que otra cosa es con guitarra lamentablemente si ellos ocupan estos estados de excepción constitucional agotado la moneda pedirá al congreso prorrogar una vez más el estado de emergencia en la macro zona sur la moneda lo hará ya por, será no sé qué veces, después vamos a contar cuántas veces ya han pedido prorrogar el estado de excepción constitucional y esta vez lo harán una vez más en medio de este escenario político incierto y en la derecha o en la parte conservadora está aumentando el descontento por el uso agotado de la herramienta, mientras que en el oficialismo, es decir, los partidos del frente amplio los partidos comunistas, etc. exigen que las fuerzas armadas y de orden cumplan con los protocolos es decir, las quieren todas, quieren que las fuerzas armadas cumplan con los protocolos pero que no se sobrepasen que se den vueltas solamente en este estado de excepción agotado ayer la ministra del interior, Izquierda Siche, respaldó a los carabineros Izquierda Siche respaldando a los carabineros luego de un procedimiento que terminó con tres comuneros mapuches heridos claro, pues si salieron a dispararle a los carabineros los carabineros lo mínimo que pueden hacer es defenderse no es como que lo mínimo que se les... que el mínimo beneficio que se les da es que se defiendan, no es así el Congreso Nacional por su parte tendrá que definir si da a luz verde por tercera vez a una prórroga de 15 días más del estado de excepción constitucional en la macro zona sur pero este estado que es bastante mentiroso que ha decretado Gabriel Boric que es este estado de excepción constitucional agotado la medida comenzó en mayo y de acuerdo a lo indicado por la ministra del interior, Izquierda Siche le ha permitido ha permitido que los hechos delictuales disminuyan en un 33% resulta que ahora Izquierda Siche se está hablando bien de las fuerzas armadas esas que eran tan terribles que iban a destruir prácticamente el Gualmapu ahora los está aplaudiendo es por ello que aseguró que se tomó la decisión de recomendar al señor presidente Curso firmar un decreto para extender la medida que ha sido calificada como acotada es decir, siempre con este temor de que no se vaya a molestar al parecer esta gente que está causando la insurrección en la Araucanía el escenario es incierto al igual que las otras dos votaciones anteriores pese a que finalmente todo se alinea y se termina aprobando el diputado de acción humanista Tomás Hirsch el tóxico Tomás Hirsch se mantendrá firme con su voto de abstención es decir, su voto de cobardía finalmente porque si está de acuerdo, vote, apruebo si rechaza, vote en contra pero esto de mantenerse ahí entre los buenos y los malos abstención yo considero que esa opción de abstenerse debería estar bastante limitada en las votaciones que se realizan en el Congreso Nacional sobre todo para temas que son tan importantes como el definir un estado de excepción constitucional simplemente no debería dársele la opción de abstenerse o votan a favor o votan en contra gánense la plata que se les paga por lo menos a través de ejercer su voto su derecho a voto mientras el jefe de bancada del Partido Socialista Marcos Hilavaca señaló que sus pares, salvo la diputada Emilia Nullao de origen mapuche aprobarán la medida en el oficialismo están esperando conversar con la ministra del interior Iskia Sitches la promotora del interior Iskia Sitches lo que buscan es garantizar ciertos aspectos como que no se vulneren los derechos humanos es decir, los carabineros y las fuerzas militares tienen que andar cuidándose que no debe recibir un disparo que no los embosquen pero tienen que estar preocupados de respetar los derechos humanos es decir, si un subversivo les tira un piedrazo en la cabeza un balazo, no sé tendrán que responderle con ositos de peluche tal vez al respecto se refirió el diputado de apruebo de dignidad revuelve el estómago esto, no sé Andrés Giordano y el parlamentario del Partido Comunista que también revuelve el estómago Boris Barrera ayer y a petición de los diputados se realizó una reunión con el Ministerio de Defensa y con la jefa de la cartera Maya Fernández la neta del ex presidente que tiró la democracia a la basura Salvador Allende los parlamentarios que solicitaron que solicitaron la cita son de la Araucanía y pertenecen a la derecha centro de ella Partido La Gente y Demócrata Cristiano lo que se buscaba era pedirle ciertas garantías que eventualmente harían cambiar la opinión y revertir su voto un caso es el del diputado Miguel Mellado quien votó en contra cuando se deliberó la segunda prórroga lo que busca es que se entregue mayor apoyo político a las policías y a las fuerzas armadas al respecto también se refirió el diputado Andrés Joanet de la bancada radical liberal y pareciera ser que esta solicitud la hubiese conocido la ministra del interior y que asiches desde antes esto ya en la mañana antes de la cita la secretaria de estado respaldó a carabineros tras el enfrentamiento que se registró en la forestal de Arauco en el hecho tres comuneros mapuches resultaron heridos con perdigones además se confirmó que se está realizando una investigación al respecto esto ya que la senadora Fabiola Campillay paréntesis siempre digo cuando nombro a esta señora siempre digo un paréntesis la misma que hace un año aproximadamente estaba llamando a salir y quemarlo todo en el país para que vean la clase de senadores que tenemos allí legislando y votando por el futuro de nuestro país bueno esa misma señora denuncia que se registró un trauma ocular en la zona y podría denunciar también todos los carabineros que han muerto todos los todos los habitantes de la zona que han muerto todos los camiones que han sido destruidos etc la parlamentaria como era esperar cuestionó a los carabineros bueno si ella tiene un resentimiento muy potente en contra de las fuerzas de seguridad pero ella no se mide en absoluto vota en contra es decir quiere que haya seguridad pero vota en contra quiere supuestamente orden pero hace un año atrás estaba llamando a salir y quemarlo absolutamente todo por lo tanto es una persona que es bastante poco poco confiable tal vez podríamos contarles también queridos amigos que para terminar terminar este este pequeño programa habló también el expresidente Ricardo Lagos y dijo que se se revelaba a ser encasillado Lagos cuenta finalmente por qué no hace público su voto de cara al plebiscito tras publicar una carta sobre el proceso constituyente Ricardo Lagos aseguró que se revela a ser encasillado en una de las dos opciones del plebiscito decir no le interesa no le convence ninguna de las dos y dice que no escabulle los bultos los enfrenta dice pero no lo voy a decir porque quiero que el ciudadano se exprese libremente indicó a sí mismo que reconoció que sabía sabía que iba a tener malos ratos por meterse en este debate el expresidente Lagos por lo tanto entregó los motivos por los cuales no ha hecho pública su intención de voto de cara al plebiscito el 4 de septiembre asegurando que se revela a ser encasillado en una de las dos opciones en entrevista afirmó que no importa que gane el apruebo o el rechazo en esta vuelta porque lo que está claro es que vamos a continuar con el debate constitucional a partir del 5 de septiembre error error presidente Lagos este debate que va a continuar a partir de septiembre de septiembre para adelante va a ser posible y va a tener sentido en la en la lógica que gane el rechazo porque si gana el rechazo a lo mejor podrán más adelante programar analizar la posibilidad de algunas reformas que no sean que no impliquen destruir nuestro país eso lo van a poder hacer pero si gana el apruebo ellos se van a cerrar absolutamente como ostras y no van a permitir ningún tipo de reforma no se van a mover un centimo es decir no van a terminar con este estado plurinacional no lo van a hacer van a seguir con el estado plurinacional van a seguir con la eliminación del senado van a seguir con la eliminación del poder judicial es decir si acogen algo va a ser algo absolutamente cosmético por lo tanto estimado señor presidente Lagos las opciones no son las dos como usted dice como usted dice que cualquiera que gane el apruebo o el rechazo en esta vuelta da lo mismo porque finalmente está claro que vamos a continuar con el debate constitucional ese debate constitucional para perfeccionar la constitución va a surgir solamente si gana el rechazo no si gana el apruebo si gana el apruebo es borrón y cuenta nueva es decir más bien dicho se acaba todo cabe recordar que el exmandatario dio a conocer una carta el pasado martes donde insta a mantener la discusión hasta que se construya una carta fundamental que interprete a la mayoría en ese sentido llamó a hacer reformas independientes del resultado del plebiscito si pero presidente Lagos es que no es así no es independiente el resultado del plebiscito las reformas le vuelvo a insistir se van a poder llevar a cabo solamente si gana el rechazo no si gana el apruebo porque si gana el apruebo ellos no van a permitir ninguna reforma claro lo que dice usted es que ya que ninguno de los dos textos están en juego el consenso a ver dice ya que ninguno de los dos textos que están en juego generan consenso de la población a ver bueno la constitución que está actualmente nos ha regido por largo tiempo estimado presidente Lagos de hecho lleva su firma usted la firmó el año 2005 la reformuló completa recuerda ustedes que en esa oportunidad usted dijo ahora despunta la primavera tenemos una constitución verdaderamente democrática así que claro que hay una enorme diferencia en la constitución que nos rige actualmente y ese bosquejo ese garabato que quieren imponernos por lo tanto si es importante que gane el rechazo y hay que apoyarlo así mismo aseveró que no escabulle los bultos dice que los enfrenta pero no va a decir su opción porque quiere que cualquier ciudadano que se expresen libremente finalmente y porque también que volvamos a poder estar unidos en torno a una única carta que nos interprete a todos claro pero o sea yo insisto claro se podrá pretender lograr una carta constitucional que nos una a todos pero esa pasa sí o sí en cualquiera de todos los casos por bloquear absolutamente esta constitución que nos quieren proponer porque esa destruye nuestro país nos quita el estado la calidad de estado unitario desconoce el poder judicial lo elimina el poder judicial prácticamente elimina a los carabineros no es así elimina al senado y una serie de cosas que nos destruye absolutamente como nación es una constitución absolutamente grosera que hay que eliminarla y hay que bloquearla como sea el presidente Lago también dice que sabía que iba a tener malos ratos el ex gobernante recibió críticas de distintos sectores del oficialismo por ejemplo la presidenta del partido socialista Paulina Boda mostró decepción tras leer la misida yo no fíjese yo considero que no fue todo lo necesariamente explícita es decir que podría haber dicho rechazo pero por lo menos no se alineó con la gente que quiere destruir a nuestro país a través de la prueba tomó una opción que no es la que hubiéramos querido eso dicen la ultra izquierda los ultra socialistas bueno quédense con ese juicio no se preocupe señor claro le mando este mensaje así callado no se preocupe de lo que digan los ultra izquierdistas preocúpese por el país Lago se aseveró que iba a tener malos ratos pero no va a ser la primera vez que me meto en los líos pensando en que es lo mejor para Chile entonces presidente Lago si quiere meterse en malos ratos con su sector métase de una vez por todas y diga yo rechazo y llamo a toda la gente que cree en mí que cree en mi juicio que rechace también a pesar de no hacer pública su intención de voto fue consultado sobre si tiene alguna en mente hay distintas opciones y no veo por qué me voy a negar a las distintas opciones dice son todas abiertas nadie lo obliga a marcar el voto a usted dijo el expresidente Lago finalmente sobre la polémica invitación a los expresidentes para el acto de cierre de la convención aseveró que la forma de hacerlo fue poco elegante pero eso a lo mejor es falta de práctica no presidente diga las cosas como son no fue falta de práctica fue premeditadamente analizado porque recuerde usted que ellos se sentían que se sienten todavía que son la elite intelectual es decir que se sienta a la elite intelectual Stingo Atria Patricia Pollister por ejemplo todo ese grupo de gente que ingresó con cubos reservados la Loncón la Lincolnado toda esa gente que se sienta a la elite intelectual de nuestro país como para ser capacitada para ser una nueva constitución no es así porque hay que desenmasquerarlo hay que decir las cosas como son y si no lo invitaron en primera en el primer momento a usted presidente Lago y a ninguno de los otros presidentes porque ellos se sentían superior soberbios absolutamente que no necesitaban a ninguno de los presidentes que ha tenido Chile recuerde usted que nunca quisieron recibir tampoco al expresidente Sebastián Piñera ellos se sienten mucho son prepotentes son mal educados son insolentes y por eso no los invitaron a los presidentes posteriormente se dieron cuenta que solamente por un tema electoral convenía para ganar más votos invitarlos a ustedes y los empezaron a invitar pero por suerte ustedes no les aceptaron la invitación y les demostraron que no era necesario ir para allá les quitaron ese privilegio de obtener mayor votación entonces desde ese punto de vista esta gente prepotente se maneja solamente por intereses de voto actualmente están por el suelo gracias a Dios el rechazo cada día sigue creciendo transversalmente y si Dios quiere si seguimos así esta constitución va a ser solamente el peor recuerdo político que va a registrar la historia de Chile ayúdanos en esta batalla cultural suscríbete comenta participa la historia de Chile la historia de Chile la historia de Chile Gracias por ver el video.